Música Hoy es el día del show en Milán y estuvimos trabajando muchísimo y ensayando muchísimo pero esperamos que hoy salga increíble Hay que hacer unos últimos ajustes antes del show Un poco de nervios, pero contenta Pero es lindo sentirlos también Pase, pase, no sean tímidos Un montón de laca cada show El hopo de rullero es el mejor Eso lo veremos, hay muchos hopos Laca, no, yo la verdad no uso muchas cosas para el cabello porque mi peinado es algo así como un look despeinado Un look salvaje Entonces así lo uso más o menos Está de pelos ¿Qué pelo? Está de pelos Arriba, arriba Arriba, let's go Y el ambiente y la energía del estadio es emocionante Escuchar como gritan, no queda nada Y la hora del show Y la hora del show Y la hora del show ¡Suscríbete al canal! 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 Si no puedes escuchar, aunque insistas hablaré Si lo quieres mírame y tus ojos hablarán Tal vez sentirás el amor e irás tras él Hablarás y tu verdad te abrazará otra vez Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Habla si puedes, grita si temes Dime a quién quieres y te hace feliz Abrázame Quiero despertarme y entender Habla si puedes, grita si temes Dime a quién quieres y haces aquí Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Y te hace feliz Violeta, ¿qué sucede? Nada ¿Nada? Te conozco muy bien Y puedes confiar en mí ¿Qué sucede? Es que a veces me gustaría saber qué te pasa O qué sentís ¿Quieres saber qué siento? Yo siento que tú y yo podemos con todo No soy ave para volar En un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé brillar Y en la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr No puedo imaginar Podemos pintar Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Y eh Podemos volar Sin tener alas Ver la letra en mi canción Y callarme en tu voz Soy el sol Soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un principio azul Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes, no puedes lograr Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Y eh Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción No es el destino Ni la suerte Que vino por mí No imaginamos Ni la magia Te trajo hasta aquí Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Y eh Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Y eh Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Y tallar en tu voz Hola señores y señores Estamos acá Yo soy Martina Stuesel Me pueden decir Tini Stuesel también Y estamos acá En una edición especial De Noticias de Violeta Fuerte el aplauso por favor Muchas gracias Tengo que presentar A una persona muy especial Que está acá Al lado mío Que se llama Francisco Siga Le pueden decir Pancho A él también Nosotros somos muy amigos En realidad Él es nuestro coach vocal Y también productor musical Y le tenemos que hacer Algunas preguntitas Cuando alguien tiene dolor De cabeza Dolor de garganta No sé para qué Me estoy iluminando ¿Qué haces? Hacemos té de jengibre Que hace muy bien A la garganta Que vos nunca Lo tomás Nunca Muy exigente Usted tiene una guitarra Acá señor ¿No? Bueno Yo necesito Que usted me demuestre Algunos ejercicios vocales ¿Cuál podemos hacer? Un clásico Bueno Vamos a hacerlo ¿Cuál podemos hacer? Maxi, guardame con amore No, 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 no Maxi, no, 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 no Voy a cantar el partido Mi corazón busca sin parar Una estrella al cuarto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti Es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz Y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión Algún día nos podrá juntar Tan solo dime dónde yo estaré Entre mis brazos yo te cuidaré Como mi alma sin separar Y soñar un beso sin final No es que hay algo que yo pueda hacer Para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá Tu vida y mi mitad Muy pronto ya se encontrarán No por casualidad Siempre a tu lado Siempre No, 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 no Maxi, increíble Soy tu fan Sí, el tema es increíble Maxi Ahora opino que lo debería cantar sola Porque tu voz es fea No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Maxi, Maxi, viene Solo aquí Maxi Sí, Maxi No, no, no Maxi, vení acá Tú sabes muy bien cómo es lo de Mila Tengo una idea mejor Marco, Diego ¿Por qué mejor no cantamos todos juntos Are you ready for the ride? Sí Escucha bien Escucha bien Soy un buen chico que te quiere bien Mi corazón Siempre me dice Quita tu, 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 bo En el amor Yo soy un eterno buscador Soy un descarado Y yo respondo en todos lados Are you ready for the ride? Let's get it going Are you ready for the ride? Get ready for... Si suena bien Ya no me importa nada No me importa nada Vuelvo a mi casa Me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa Pregunto qué pasa Yo vine aquí a vacilar Quiero bailar Pude cantar Porque en fin No somos tan, tan diferentes Are you ready? Let's get it going Are you ready for the ride? Get ready for... Are you ready for the ride? Let's get it going Are you ready for the ride? Get ready for... Ser un conflicto Esto me hace aún más listo Soy feliz Y tengo todo para dar Tal vez romántico, analítico Muy crítico y eclético Ese soy yo y todo te lo doy Si suena bien Ya no me importa nada No me importa nada Vuelvo a mi casa Me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa Pregunto qué pasa Yo vine aquí a vacilar Quiero bailar Pude cantar Porque en fin Porque en fin No somos tan, tan diferentes Are you ready for the ride? Let's get it going Are you ready for the ride? Get ready for... Ser un conflicto Esto me hace aún más listo Soy feliz Y tengo todo para dar Tal vez romántico, analítico Muy crítico y eclético Ese soy yo y todo te lo doy Are you ready for the ride? Are you ready for the ride? Get ready for... Are you ready for the ride? Let's get it going Are you ready for the ride? Get ready for... Are you ready for the ride? Let's get it going Are you ready for the ride? Get ready for... Ragazzi, complimenti. Che sound incredibile. Muy bien, muy bien, Marco. Faccio quello che posso. Vi piaciuto? Sí, 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 sí. Gracias. Qué pasa chicas? La canción no les gusta? No, Andrés, si è piaciuta tantissimo. No, il discorso è che anche noi ragazzi abbiamo la nostra canzone. Sì, Andrés, e anche noi vogliamo cantare. E il pubblico vuole sentire la mia voce. Tocca a noi, ragazze. No, 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 ragazze non potete, manca qualcuno. Manca Violetta. Dov'è? Sono qui. Sì. Sì. Ese sentimiento, sensación, llena de emoción. Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el único espera Nada me va a parar, que sube el telón chicas, comienza la muñón Las luces, los flashes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 empezamos la fiesta, ah, ah, alcancemos la estrella Ah, 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 empezamos la fiesta, ah, ah, alcancemos la estrella Peinarse y maquillarse, los nervios a flor de piel Es en el escenario, donde mis sueños veo ser Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera Nada me va a parar, que sube el telón chicas, comienza la fusión Las luces, los flashes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 alcancemos la fiesta, ah, ah, alcancemos las estrellas Yo quiero tocar, yo quiero ganar, cada corazón que me llegue a escuchar Hacernos realidad, así va a alcanzar Preparense, yo va a empezar Las luces La música será la clave Aplausos No, 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 no Ah, 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 empezamos la fiesta Ah, 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 ya hacemos las estrellas Ah, 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 empezamos la fiesta Ah, 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 ya hacemos las estrellas Hola, soy Facundo Gambandei Y estoy nada más y nada menos que con Verónica Peskin Que es nuestra asistente de coreografía Acá se las presento Bueno, Vero, contanos un poco a nosotros Contale a todos los chicos ¿Cómo se comienza armando una coreografía, por ejemplo? Bueno, con Sergi siempre nos juntamos Generalmente él es el que arma Yo lo voy ayudando Ayudo a armar los pasos y eso Y siempre terminamos cuando estamos con todos los chicos Y viendo que tiene cada uno de particular Que pueden llegar a hacer de nuevo en la coreo Y bueno, y así vamos armando todo el largo proceso De todo el armado del show Cinco, seis, siete y Y guachi, chihuahua Y uno, seis, siete y Qué bien que va a salir Chihuahua Lo dejo fluir Que salga lo que salga Y salió perfecto Guachi, chihuahua Bueno, a ver, ¿cuál es tu coreografía preferida, por ejemplo? Mi coreo preferida es la de Voy por ti A ver, ¿y vos podrías hacernos una pedazo de coreografía, por ejemplo, una secuencia? Qué maldad ¿Vos te la sabés? No, yo no me la sé porque no la bailo hoy por ti Bueno, la aproximamos un poquito Dale Cinco, seis, siete Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia Super salto Bueno, perfecto Claro, ponele un poquito Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia Todo está al revés No importa esta vez Voy por ti Voy ¿Qué crees que haces? Fue la mía canción Cuando no parles hay piúbelo No me diré que hay paura ¿Paura? Sí ¿Y te? Sí Vieguito Es imposible Me faig pena Lo imposible no existe Ahora Si te crees mejor que yo Demóstralo Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien Mírame bien Dime quién es el mejor Cerca de ti Irresistible Una actuación Poco creíble Mírame bien Dime quién es el mejor Hablemos de una vez Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia Todo está al revés No importa esta vez Voy por ti Voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti Voy por ti Voy por ti Si hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien Dime quién es el victor No te das cuenta No son compatibles Quinta la venda Que a tus ojos Inhibe Mírame bien Dime quién es el mejor Hablemos de una vez Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia Todo está al revés No importa esta vez Voy por ti Voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mi nació Tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te vio Todo es hora me volvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos los dos El corazón nos abrió Y el oído suave nos susurró Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Verá en ella lo mismo Quierra él estar conmigo Dime que tú lates por mí también Los últimos los dos El corazón nos habló Habló Y el oído suave nos susurró Quiero mirarte Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor Lí Lí Inmediatamente Sbaglio o tú y León Vistavate para me chiaré Vilú Vilú, Vilú Ti habíamos visto con León Ustedes siempre ven lo que quieren ver Ok ¿Por qué no aprovechamos En el coper sorrisito Para cantar un rock? ¡Arriba la gacha! ¡Vuelve a sentir de todo mi rana! 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 Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez, tú puedes Otra vez, si quieres ¡Cántate conmigo! ¡Cántate conmigo! ¡Cántate conmigo! Esta gira será realidad Mira, el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez, tú puedes, otra vez, si quieres. Hoy es el cumple de Cande y hemos preparado algunas sorpresitas. Servicio de habitaciones. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños! Escúchame, las chicas la están disoyendo, así que hay que decorarle la torta. Va, pero nadie va a bajar ahorita. No, no, ¿vos estás preparado? Sí, yo estoy listo. Le estamos escribiendo. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que vamos a ser muy juzgados porque ella hace pasteles. Ay, es verdad. ¿Y si te decora así también? ¡No! León se baja de la moto y después pega corazones en una torta. Yo no lo puedo creer. Así termina León. ¡La pastelería! ¡La repostería de León! Bueno, Cande, estamos acá con tu torta que la decoramos. Feliz cumpleaños. No es perfecto, pero... Está hecho con amor. Exacto, eso es lo que importa. Te queremos y esperemos que te guste. Te queremos. Vamos. 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 Espera, espera. Vamos. ¡Ey, pará! ¡Ey! 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 Tenemos que cocinar una pizza. ¿En serio? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos a cocinar una pizza. ¡En miura es veros! Bueno, pero... ¡Fuele! 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 ¡Cincero! Basílico verde con... ¡Continuamos! ¡Vamos! La mía es la más fea por toda la anual. ¡Wow! Increíble. ¡Pizza en arriba! Esta es la mía. Voy a ir abajo. ¡Vamos! ¡Bueno! Sí, puedes usar el encendedor siempre. ¡Vamos! 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 Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Tú sí que eres bella Luna Cuando me miran me van quedando bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuina Ahora hay quien que ganará Somos bellas Sí, sí, somos Y resistiré Y de la fabulosa Y de ellas Muy hermosas Y perdidas Y peligrosamente bellas De ellas somos bellas Y de la fabulosa Y de la fabulosa Muy hermosas Y perdidas Y peligrosamente bellas De ellas somos bellas Es un batizo con mi pelo largo Con mi perfume en los hechizos Sin hablar De mí no pueden escapar Pero la verdad es que no sé con cuál girarme Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuina Ahora hay quien que ganará La verdad que sí que se da un poco bien No, Núdali,安 directly Y resistidas Un lugar Mitolitas Muy hermosas Divertidas Y peligrosamente bellas Bellas cosas bellas Y resistidas Un lugar Mitolitas Muy hermosas Dipér�jas Y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Vivas en acción, somos pura diversión Oh, 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 oh Y somos pura diversión Y resistiré a todo lo que Y de ellas muy hermosas Divertidas Y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Y de ellas como locas Y de ellas muy hermosas Divertidas Y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas ¡Luzmira de encima! ¡Anquinata! ¡Chau Milano! ¡Chau Milano! ¡Chau Milano! Soy ya el rey, oh, me pierdo el control Y en mi reino ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar Yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Sin recibir voy a mil Mi ley es doblor nada Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Y es que yo soy así Y es que yo soy así 1, 2, 3, go Y es que yo soy así Mi vida es alocada Sin recibir voy a mil Mi ley es doblor nada Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mí Por siempre enamorada Bueno, yo estoy en la canción Como quieres con Tini Para poderla acompañar en esa canción Que está sola con los bailarines ella Tini fue una de las que los propuse En realidad De que yo bailara con ellos Y con ella Y en el escenario en esa canción A mí personalmente me encantó Me gustó mucho Me parece que está bueno Con Tini somos muy amigos Nos llamamos súper bien Y bueno, en el escenario Nos entendemos Y la pasamos súper bien Y nada, me parece que está buenísima La coreografía está buena La canción tiene muchísima fuerza Estamos ahí Yo la acompaño un poco Para que no se sienta tan solita Dime lo que quieres Si no me las lloras No puedes conmigo Me hagas ilusionar Dime las palabras Que diga la verdad No prometas cosas Que no van a pasar Sabes que yo cambio Cuando tú estás aquí Me siento distinta Porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera Si te quiero y tú? No quieres que te quiera Como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera Si te quiero y tú? No quieres que te quiera Como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera Si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte Sé lo que sea yo lo voy a aceptar, sabes que te quiero y ya no quiero llorar Pase lo que pase quiero enterarte aquí, tú eres la persona que me hace reír Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí, me siento distinta porque me haces feliz Como quieres que te quiera si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte Uuuh Quiero quererte En momentos como estos te das cuenta el equipo que hace falta para montar un show como Violeta en Vivo Este es mi coreógrafo que no le gusta mucho hablar ni aparecer Todas las coreografías del show son de él Gracias Gracias Es un coreógrafo, serio Chao Ella es Joy, una de nuestras bailarinas Es una genia, baila increíble y nada, la quiero mucho Estamos acá esperando para salir Vamos, es una genia Acá tenemos la super diseñadora de nuestro vestuario Gaby Pietranera, un aplauso Gracias De acá se hacemos la pasada Siempre ensayamos mucho y nos esforzamos mucho Porque queremos que para los fans esto sea increíble Sigue cantando Piénsalo en colores Hoy que tus sueños es mi canción El camino puede ser mejor Si cantamos con el corazón Cubre tus heridas Busca hoy tu melodía Escantando En el diablo En el diablo In el pez ¡Pues, en el pez! ¡Pues, en el pez! ¡Pues, en el pez! ¡Pues, en el pez! Venga, y yo, me voy a hacer con el serio No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Hoy contigo estoy mejor, si todo sale mal, no puedo caminar, estar mejor, me puedes escuchar y decir no, no, no. Hoy sé lo que debo hacer y nunca más regresaré al dolor, si no lo puedo ver, enséñame. No, 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 no. Sé que te puedo llamar, sé que te puedo llamar para estar junto a mí, yo sé que tú vendrás y lo mejor me sabes escuchar para darme valor. Tú me das la libertad. No, 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 no. Porque solo está en mi mente Siento que sola no lo puedo ver hoy Ahora sé que todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo no sé que mi mejor amiga eres tú Son de las mejores amigas, me invito ¡Sí! Iré porque mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que seas por volverte a ver Por tu amor yo renací Y eres todo para mí Hace frío y no te tengo Y el cielo se ha vuelto gris Puedo pasar mil años Soñando que vienes a mí Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque a vivir tú me enseñaste Te seguiré porque mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Quiero entrar en mi silencio Y el tiempo de tener Navegar entre tus besos Y junto a ti crecer Puedo pasar mil años Soñando que vienes a mí Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque a vivir tú me enseñaste ¡A de eso voy! ¡Ay, pío fuerte! Y haré lo que sea por volverte a ver Te esperaré aunque la espera sea un invierno Te seguiré aunque el camino sea eterno Mi corazón no te puede olvidar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar Gracias ¡Arriba, Miranda! ¡Arriba, Miranda! ¡Arriba todo el mundo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Jochen mi corazón así Pierde el control muertete un brillo ¡Ya sé cantar hoy la amada nos va a parar todos aquí! Tenemos sueños por cumplir Siempre en acción y compasión pisó con decisión Oh, mixto, el ritmo hace un mila mil Si tú también te sientes así Pierde el control, muévete a un mil Oh, mixto, somos generación Oh, mixto, 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 mixto Oh, mixto, mixto, somos generación Oh, mixto, 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 mixto Ay, pierde el control, muévete un día Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tiene erosión, rock, roll, prepárese a todos, escúchale mi flow Es que en el mar respiro, vi que nunca escuchaste algo así Soy mi notas, este es mi compás, creo un ritmo de un suspiro Camino, mi destino, oh mi, mi vida, vivo Si tú también te sientes así Pierde el control, muévete a mí Oh mi, oh mi, somos generación Oh mi, oh mi, vivo mi vida, sí Oh mi, oh mi, somos generación Oh mi, oh mi, mi corazón, oh mi Oh mi, oh mi, oh mi, pierde el control, muévete un día Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh mi, oh mi, vivo mi, vivo mi, vivo mi, vivo mi Oh mi Oh mi, vivo 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 mi ¿Quién le pone el límite al deseo cuando se quiere disfrutar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro en mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Si hay duda, no hay duda, la única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar Algo suena en mí, algo suena en vos Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Encuentro todo en mi música porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te confesso che non so bene cosa farei Forse es porque no no tengo tiempo para pensar Y mis dubios son tantos y no puedo ir adelante Pero ahora estoy llena, no lo espero más Me vengo de aquí Me vengo de aquí ¡Fuerte! ¡Eso! Y el destino mío, mi esperio con acuí De mi modo cuesta solo y yo Vamos y yo vivo, frío en fondo Y el destino mío, finalmente lo so Cuándo verá Todo lo que pruebo, todo, todo, todo Finalmente lo so Cuándo verá Todo lo que pruebo, ni él te dispare verá ¡Mírenos! ¡Repiten contigo! ¡Se puede ver! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Despertar! ¡Fuerte! ¡Despertar! ¡Despertar! ¡Fuerte! 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 Este lazo, esconderó Tutto ciò que provo, niente mi fermerá ¿Un secreto de mí? Soy maníaca del orden y de la limpieza ¿Un secreto que siempre he sido muy tímida, aunque no lo parezca? Digo siempre la verdad Bailo y canto al frente del espejo ¿Un secreto que la gente no sabe de mí? Es que no soy nada que ver a Andrés Un secreto mío, por ejemplo, es que estoy siempre en pijama Voy al supermercado en pijama Cuando entré a Violeta no bailaba nada No me gustaba el baile Y ahora lo disfruto Soy también una persona muy disordenada Mi cuarto siempre está todo dado vuelta Todas cosas tiradas en el piso ¿Dónde está la campera? Y la tenés puesta a ti y me dicen Esas cosas, viste, me pasan Mi canción preferida es Ser Mejor Ser Mejor Me gusta mucho, es una de mis canciones preferidas Hay mil sueños de colores No hay mejores ni peores Ser Mejor Porque es justo cuando se enciende la luz del público Y podemos ver a todo el mundo Me gusta el mensaje El mensaje que tiene es lo que más me gusta Solo amor, amor, amor Y mil canciones Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, es tan tremendo Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El gusto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas a saltar De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones No hay mejores ni peores De ser mejor ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia! Poder imaginar que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto No hay nada de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas y razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Vamos a poder cantar Y unir las dos Y vamos a poder lograr Darnos, darnos, darnos Y ahora respira profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo No hay nada de colores 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 Son amor, amor, amor y mis canciones Hay amigasas, mirasores, recuerdos y peores Son amor, amor, amor y mis canciones De ser mejor Hay canciones De ser mejor De ser mejor Violeta, ¿me vamos a hablar? Sí, claro A solas A solas Estuviste increíble Brillaste en el escenario Como siempre León Lo que viste con Diego Yo te juro que Lo sé, lo sé Pero por eso No voy a volver a dejar que nada Ni nadie Se ponga en este camino Te amo, Violeta Te amo en este camino ¡Gracias, mire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso para los músicos! ¡Gracias! ¡Solo amor, amor, amor! ¡Y mil opciones! ¡Oh! ¡Ya me dasas mil razones! ¡No hay mejores mil peores! ¡Solo amor, amor, amor! ¡Y mil opciones! ¡De ser mejor! ¡Oh! ¡Hay opciones! ¡Solo! ¡Oh! ¡De ser mejor! En serio, en serio No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras algo me habló de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que me quieres el cielo Te quiero Quiero que en tus brazos ya no tengo miedo Lo quiero, lo quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me llamas Te creo, te creo Te amo, mi me llamo Mi gracia, 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 mi valia a perderte Y me pañan, mi gracia, mi gracia, mi gracia, mi gracia Ahora sé que la tierra Cuerte En tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me extrañas Te quiero, te quiero Fuerte No sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Fuerte Gracias Gracias Te amo, Millán ¿Vale tu piz? Sí Sí o no Vamos a cantar otra canción para ustedes Vivo a Dios sentir y miedo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!